Como les mencioné en el video anterior, existe otra forma para poder dibujar esta pieza. Si ustedes se dan cuenta, son cilindros unidos uno entre otro. Se ve que son cilindros. Recuerden que esto lo hicimos con el objeto que se observa aquí. Y luego hicimos la revolución. Existe otra forma, como les mencionaba, que es la siguiente. Aquí no necesito restringir las líneas del centro, ni nada de eso. Círculo en el centro. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Puedo comenzar desde aquí y allá, haciendo círculos y destruyéndolos. Comencemos, por ejemplo, desde el círculo más pequeño. Que tiene un diámetro de 20 y 10 de profundidad. Entonces, aquí le voy a poner el diámetro 20. E inmediatamente lo extruyo en 10. Vamos a extruir hacia este lado. Aceptar. Entonces, ahí hice esta parte, este cilindro. La rosca la vamos a hacer al final. Ahora tengo que hacer otro cilindro que tiene diámetro 30. Entonces, para ello, puedo seleccionar la cara o la otra, ya que es la primera. Puedo seleccionar cualquiera de las dos. Y decirle boceto. Y en el mismo centro hago un diámetro 30. Repito lo mismo. Lo extruyo. ¿Cuánto lo extruyo esta vez? De esta distancia. Son 42. ¿Ya? 10. 52 menos 10 son 42. Entonces, extruyo 42. Aceptar. ¿Ya? Tenemos estas dos regiones creadas. Hay que crear la tercera, que es diámetro 35. Y tiene 24 de profundidad. Entonces, seleccionar esta otra, boceto, círculo, en el centro, diámetro 35. Y modelo extrusión. ¿Cuánto era? 24. 24. Aceptar. Luego, viene uno de diámetro 40. Y yo no sé cuánto es. Pero, como lo vimos en el dibujo anterior, es 28. Si mal no recuerdo. A ver, verifiquemos. En este, en el boceto. Editar. Cota. 28. Ya. Cancelado. 28. Entonces, en esta cara. Estos son 28 y yo no recuerdo. Bueno, en esta cara. Boceto. Círculo. En el 0. 40. Y. Instrucción. 28. 28. Aceptar. Luego, diámetro 72 y 26. Selecciono la cara. Boceto. Círculo. 72. Y de extrusión, 26. Aquí me lo tomo como 2K. Ah, ¿por qué? Pero, aquí me hizo dos círculos. Ahí. Extrusión. Son 26. 26. Aceptar. Y luego, diámetro 30 por 58. Selecciono la cara. Boceto. Círculo. 30. Y. Extruyo. Ah, nuevamente me lo tomo como. Nuevamente, dos regiones. No. Cancelar. Boceto. Y selecciono esta línea. Suprimir. Por algún motivo se marca cuando hago el círculo del diámetro. Pero ahí quedó solamente un círculo. Modelo. Extrusión. Y ahí lo hace. Y era este. 58. 58. Aceptar. Y ahí está igual la forma de la pieza. Esa queda igual que esa. Solamente que a esta le faltan las operaciones. Recuerden. Selecciono la cara. Rosca. 30. Paso normal. Es esta. Si. M30 nos dice el paso. Por lo tanto es normal. Me chico hizo. Perdón. Me chico hizo. Y la profundidad es 36. Y tiene un desfase de 22. Aceptar. Selecciono la otra. Superficie. Rosca. Esta sí me indica que hizo una métrica 20 con un paso de un milímetro. Otro. Entonces. Lo selecciono. Y. Esta es completa. Aceptar. Y ahí está. Finalizado. El mismo trabajo. Igual que en. El caso. Exterior. Que fue hecho. Vemos aquí la cantidad de operaciones. Una revolución. Y dos rocas. Acá tenemos. Seis extrusiones. Y dos rocas. El resultado es el mismo. Ambos son iguales. Ambos están bien. Ambos son iguales. 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 Gracias por ver el video.